Hoy se cumple un año de los asesinatos de Franco, de Mauricio y también de heridas muy graves que recibió Joaquín, tres pibes de la Carcova que fueron en un hecho violento agredidos por fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por dos policías que hoy están bajo proceso judicial y un poco la decisión fue primero conversar con los familiares que tuve una reunión esta semana y proponerles a ellos enviar un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante declarando este día como día de la no violencia institucional y fundamentalmente bajo la decisión y la voluntad de que podamos empezar a construir políticas y condiciones donde nuestros pibes en nuestros barrios no tengan que sufrir ningún tipo de atropellos y además para que estas situaciones no queden impunes. La realidad es que el Estado Municipal, el Gobierno Municipal tiene una responsabilidad muy importante, cada vez que el Estado Municipal no ocupa el territorio, cada vez que el Estado Municipal no se compromete con políticas de inclusión, de generación de oportunidades, allí hay un terreno fértil para que estos pibes además sean utilizados en la situación y en el contexto de violencia que muchas veces se producen en nuestros barrios. Hoy es un hecho simbólico porque es la declaración política del Gobierno Municipal de comprometernos en esta fecha con esta situación, pero en realidad queremos asumir también un compromiso de cara a cada 3 de febrero, a cada año que se cumpla un aniversario y que nos encuentre con pasos firmes, con pasos ciertos para erradicar esta situación, para evitar y luchar contra la impunidad y para que no se vuelvan a reproducir situaciones de violencia, de atropello, de violencia institucional en nuestro distrito. Y entonces, en general, tanto las familias como los vecinos del barrio van a sentir y van a tener el compromiso de nuestro Gobierno para que esta situación se vaya erradicando.